Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, que estéis todos perfectamente, y que estéis muy contentos, tan contentas como estoy yo, de tener tantos suscriptores y de que me estáis siguiendo mucho. Os quiero siempre, soy muy pesada, muy repetida, pero compartid. Mientras más compartáis a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestros conocidos, seremos una familia más grande. Y me gusta eso, que compartáis, por favor, compartid mucho. No quiero entretenerme mucho, si como siempre os digo, os abro la puerta de mi casa, esta es una cocina casera, son medios caseros, lo hacemos entre mi marido y yo, y espero que os guste mucho, os lo hago de corazón. Os enseño lo que yo sé, y no puedo enseñaros más, pero con mucho corazón es cierto que os lo hago, para todos vosotros. Vamos a hacer una tortilla de papa, una tortilla muy simple, pero siempre hay muchas polémicas. La tortilla con cebolla o sin cebolla, siempre va a haber quien tal. Pues no, pues la vamos a hacer con cebolla, porque para mí, personalmente, respetando la opinión de todo el mundo, la tortilla española es con cebolla. Entonces la vamos a hacer con cebolla. ¿Que no la quiere? Pues no se la eche y no hay más polémica. Vamos por aquí y vamos a ver los ingredientes. Como os digo, es muy fácil. Aquí tenemos una sartén, buscar una sartén que sea, yo creo que está antiadherente, vamos a ver, que sea antiadherente para que no se pegue la tortilla. Tenemos cinco huevos, yo la voy a hacer de cinco huevos, lo podéis hacer más grande, más pequeña. He pelado cuatro papas, me la he pelado el cámara, cuatro papas y las hemos cortado finitas, ¿veis? Muy finitas, para pocharlas bien y tal. Y una cebollita, ¿veis? Una cebollita pequeña, no muy grande, un poquito para que darle un toco. La cebolla se echa cuando la papa está casi medio hecha. Y esto es así de fácil. Tenemos la sal también, para echarle la sal a la papa y al huevito. Y ya os digo, cinco huevos y un poquito de aceite, o spray le voy a echar, para nada más que hidratar un poco la sartén. No le conviene que las tortillas salgan con mucho aceite. Yo tengo freidora. Entonces yo las papas las voy a echar en la freidora. Las patatas y cuando esté medio hecha, he hecho las cebollas. Vosotros, si no tenéis freidora, en una sartén abundante, aceite, las freéis y el aceite nunca lo tiréis, se recicla. El aceite de la papa es un aceite limpio. Vamos a empezar por echar las patatas. Bueno, pues mirad, ponemos las papas, el aceite ya está. No me vayáis a escuchar por el ruido, pero vamos a dejar que se vaya friendo. Bueno, vamos a sacar un poquito de las papas, porque os voy a mostrar que estas patatas ya casi están, ¿la veis? ¿Veis que casi las estoy aplastando con las paletas? Bueno, pues este es el momento, lo voy a hacer con esta mano, porque así el cámara podrá ver mejor, yo no me di cuenta. Bueno, veis que está casi casi, pues este es el momento de echar la cebolla. Pues la cebolla no nos interesa que se queme, sino solamente que se poche un poquito. Le mezclamos la cebolla y ahora le damos el último golpe. Y vamos a esperar a que se haga. Le damos el último golpe. Bueno, pues ahora mismo esto está. ¿Veis la posición que tiene? Esto está todo así, blandito, para dar a pocharla con el huevo. Ahora lo que vamos a dejar es que se escurra bien escurridito y mientras tanto lo que hacemos es que vamos a batir los huevos. Vale, pues aquí estoy batiendo los huevos. He echado cuatro, porque había sacado cinco, pero me parece que para las patatas cae suficiente con cuatro. Bueno, cuando ligue las papas con el huevo, si veo que me hace falta más, pues echaré el que me queda, pero si no, yo creo que así es suficiente. Vamos a coger las papas ya y las vamos a echar al huevo. Ahí. Y ahora esto es mezclarlo. No sé si el cámara me ve bien. Mezclarlo. Le vamos a echar un poquito de sal, que las papas tenían sal, pero el huevo no. Le vamos a echar muy poquito, no le vamos a echar mucho porque no me gusta musala. Con los cuatro huevos, bastante. No me hace falta echar más huevos. Me parece que es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasarnos para acá y vamos a encender el fuego ya, porque esto va rápido. Al principio lo vamos a poner al máximo, para que caliente. Y yo suelo usar un spray, da igual el que compréis, para hidratar. No he hecho aceite, sino solamente hidratar lo que es la sartén. Así. La dejo ahí por si a la vuelta tengo que echar otra vez, que no lo creo. Y vamos a esperar a que se caliente. Vale, pues mira, ponemos la mano, y si nos da bastante calor en la mano, quiere decir que el aceite ya está, pero no hace falta que salga mucho humo. Solamente sin quemar, o arrimáis un poquito la mano así, y está suficientemente caliente. Ahora vamos a proceder a echar lo que es la masa de la tortilla. Lo ayudamos con una espumadera, se reparte todo muy bien. Siempre coger una sartén antiadherente. Yo en casa siempre tengo reservada una sartén para las tortillas, para los huevos fritos, pues no me gusta que se peguen. Y esto hay que dejarla, ahora como 3 minutos, 4, de este lado, a este fuego. Después se bajará el fuego cuando le demos la vuelta, pero ahora hay que esperar 3 o 4 minutitos. Vamos a esperar. Bueno, pues ahora mismo, veis como está todo alrededor, está para darle la vuelta. Bueno, pues ya está dada la vuelta, ahora la incorporamos a la sartén. Ya no hace falta echarle más aceite, ¿vale? Con el aceite que os ayudáis con una espaturita, con una fumadera, para que no se rompan. Y hemos bajado el fuego, a medio fuego, para que se termine de hacer y quede bien cuajadita y bien hecha. ¿Hay quien le gusta la tortilla menos hecha? Pues la dejáis menos hecha. Yo la tengo que cogerme hecha, así que la voy a dejar hechita. Y aquí esto es esperar otros 3 minutitos a medio fuego para que se termine de hacer. Y tenemos una tortilla de papa con cebolla española. Bueno, pues esta tortilla ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es apagar el fuego. Y tenemos aquí un plato preparado. ¿Veis que ni se pega ni nada? Y la vamos a volcar. Muy despacito, muy despacito, que no se nos rompa. Ahí está. Ahí está. Mirad. Tortilla de papas con cebolla. Esto es un lujo de nuestra tierra, de España. Los mejores jamones, el mejor aceite y las mejores tortillas. Bueno, pues espero que os esté gustando la apuesta que hemos hecho hoy. Hoy esto para una cena, para un picoteo, para cualquier cosa. A mí me encanta la tortilla. Nada, me toca despediros de vosotros, con mucha pena. Porque yo estoy muy a gusto haciendo los vídeos y me divierto mucho y lo paso muy bien. Yo espero que vosotros lo paséis tan bien como yo. Compartid, compartidme mucho y seguiremos haciendo muchos más vídeos. Y darme mucho like.